El aguacate es considerado como una de las frutas de mayor crecimiento en nuestro país y una de las más apetecidas por los mercados internacionales, por lo que muchos agricultores han optado por sembrar este fruto alternándolo con cultivos de ciclo corto como leguminosas para aumentar la rentabilidad de la finca haciendo un completo uso del terreno. Uno de ellos es Elías Benavides, campesino del municipio de Tona en el departamento de Santander, quien nos enseña la importancia de aprovechar los espacios en un cultivo de aguacate. Es importante porque como hay de mata a mata son 6 metros y de calle tenemos 7 metros, entonces tenemos un espacio grande, entonces aprovechamos el espacio para sembrar alberja o frijol o maíz porque esos cultivos nos van a generar estos ingresos. Y de paso vamos a tener para el consumo de la casa. Las leguminosas como el garbanzo, la arveja, el frijol, el maíz, la lenteja, entre otros, son utilizadas como cultivos de ciclo corto que sirven para mantener el suelo cubierto, protegiéndolo de la erosión e incorporando nitrógeno al terreno. Al tener una etapa de cosecha no mayor a 180 días, sirven como ingreso extra para las familias que cultivan aguacate, pues el ciclo de cosecha de ese fruto puede tardar más de un año. El cultivo de alberja es un cultivo leguminoso que eso favorece mucho al cultivo de aguacate y a la vez también esto ayuda para controlar plagas. Es recomendable dejar un método de distancia entre sembradíos para evitar que el sistema radicular de las plantas del aguacate se vea afectado por la siembra de los cultivos alternos. Además sirve para facilitar prácticas culturales como la poda y el descope de los árboles. Yo aconsejo y ya he puesto en práctica la arveja, el frijol y el maíz porque son plantas de corta duración y aportan de paso nutrientes para el cultivo de aguacate. Un árbol de aguacate puede alcanzar una altura de hasta 5 metros, dependiendo de la región donde esté sembrado y la variedad que se coseche. Por lo tanto se debe tener en cuenta que los cultivos alternos no deben superar los 3 metros. Por ejemplo, la arveja se demora en promedio 3 meses y medio, el frijol 4 meses y el maíz estamos entre 4 meses o 4 meses y medio. La implementación de estos cultivos alternos, además de generar un ingreso extra, reduce también el uso de fertilizantes y agroquímicos al lograr una mejor calidad del suelo, pues al hacer uso de toda su capacidad se genera una estabilidad en el ecosistema, aumentando la fertilidad en la finca. Es mejor rotarlos, porque esto, siempre al rotarlos, digamos, en esta vez le tengo arveja, a la próxima puede ser maíz para que entonces el maíz viene a comerse, digamos, los hongos y las otras bacterias o cosas que deje este cultivo. Entonces una mata controla lo que la otra deja que pueda afeitar. Con la utilización del espacio libre de los callejones, la rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos, podemos seguir sembrando en la misma parcela, manteniendo la fertilidad del suelo y sin necesidad de aplicar fertilizantes, lo que garantiza que la producción del cultivo de aguacate sea la deseada.